A Cruz Azul se le exige mucho más porque es un equipo grande, pero que está en deuda con la afición, por lo cual la falta de gol sí preocupa y es algo que se habrá de solucionar siendo más agresivos, comenzando en el duelo del fin de semana cuando reciban a Monterrey, así lo indicó el integrante del cuadro cementero Mauro Jórmica. Con menos gente que antes, uno trata de ser ofensivo, de llegar más al gol y seguramente va a dejar espacios, pero bueno, estamos trabajando todo, por ahí el torneo pasado hemos tenido varias situaciones de gol y hemos fallado, este torneo recién comienza, van cuatro fechas, entonces sí preocupa la falta de gol, pero estamos tranquilos que estamos haciendo las cosas bien, el equipo está sólido, no ha recibido gol y estamos en tercer lugar con ocho puntos y bueno, tenemos una linda chance con Monterrey de seguir trepando en la posición. En este sentido, el atacante Celeste reiteró que la idea es que el equipo mantenga su invicto como local en esta fecha 5 del clausura 2015, pese a apenas haber jugado un solo duelo en lo que va de la liga en el estadio de la Colonia Nochebuena, esto conmira se a cumplir el primer objetivo de calificar entre los primeros cuatro a liguillas. No, sabemos que el Cruz Azul es un grande, por ahí se le exige un poco más que otros equipos, por lo que es esta institución, seguramente tanto a mí como a todos los que jugamos adelante, nos gustaría tener más goles en el equipo, pero bueno, el torneo se está dando así, nosotros tenemos un objetivo que es clasificar dentro de los tres primeros o cuatro primeros a la liguilla y bueno, vamos en busca de ese sueño, de ese camino de dejar a lo más alto a Cruz Azul. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.